Alisa tu cabello con solo dos ingredientes. ¿Cansada de los altos precios del alisado? Aquí te traigo esta receta casera. Para preparar necesitas dos cucharadas de maicena con media taza de leche. Caliente en una ollita, pero que no hierva. Mezcla ambos ingredientes, retira del fuego. Luego agrega una cucharada de aceite de coco o aceite de argán para hidratar el cabello. Agrega también una cucharada de miel para dar brillo y suavidad al cabello. El saludo especial es para Marjorie Mejía de Honduras, que nos escribió en los comentarios. Te mando muchos abrazos, gracias por ver nuestro video. Integra muy bien estos ingredientes. Ahora con el cabello limpio y mojado, aplica la mascarilla sobre toda la extensión de tu cabello. Peina luego para que toda la mascarilla penetre muy bien. Ahora pon una gorra de ducha y deja que actúe media hora. Finalmente, enjuaga tu cabello con agua tibia. Peina tu cabello y deja que se seque sin agarrarlo. ¡Listo, preciosas! Mira qué lindo queda tu cabello. Déjame la frase, cabello alisado. Nos vemos en un siguiente video. Dios los bendiga a todos.